Rafael Paula se quejó de que luego de ser víctima de robo y se dispuso a poner la querella en el comando noreste de la Policía Nacional con asiento en esa ciudad, no le fue posible. Mi situación fue que yo me paré en una electrónica en la restauración frente a Félix Cafetería y paré en mi motor ahí y fui a decirle a ese señor que la esposa mía iba a ir a buscar el televisor a las 2 de la tarde y eran entre medio de 11 y 12 por ahí, cuando me salgo ya el motor no está, ya me hubieran llevado mi motor, son mis dos brazos y mis dos pies porque con eso que yo me busco sustentado en mi familia. Las declaraciones fueron ofrecidas por el denunciante para las cámaras del programa matutino Despiértate al Día. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.